Le damos la bienvenida a Isaac Masip, director de Comunicación Social de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y Alejandro Molina, coordinador del Sistema Federal Sanitario en COFEPRIS, para platicar de la Agenda de Diversidad en COFEPRIS. A ver, ¿cómo que la Agenda de la Diversidad? Cuéntenos eso. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Pues, exactamente, estamos en el mes, como mencionan, en el mes del orgullo, en el mes del Pride. Y en COFEPRIS hemos dado un vuelco importante en nuestra agenda. Hemos hecho, desde que empezó esta administración, un esfuerzo por estar más cercanos de la ciudadanía, en todos los sentidos, con toda la población. Y en ese caso, hemos puesto atención a las comunidades que han estado históricamente más relegadas, en temas de salud principalmente. Entre ellas está la comunidad LGBTQI+. Por ejemplo, la población afromexicana, también estamos poniendo atención en ella. Es súper olvidada. Súper olvidada. Por ejemplo, otra población es las personas privadas de su libertad. Por mencionar algunas, ¿no? Entonces, en este momento, pues, estamos trabajando y queremos anunciar el segundo número de nuestro foro COFEPRIS Diversa. Ok. Que está dedicado precisamente a temas de salud para la comunidad y la diversidad LGBTQI+. Y ocurrirá esto el día de mañana en el Complejo Cultural Los Pinos. ¿Y qué vamos a escuchar en este lugar? Porque yo entiendo que van a hablar de la salud, pero ¿qué temas de salud? Porque ahorita lo decíamos, ninguna enfermedad es solamente propia de una comunidad exclusiva. Bueno, la verdad es que hay varios temas. Entre ellos está legislación inclusiva. Ahí vamos a tener diputades, vamos a tener activistas, hablando un poco sobre las legislaciones que se están realizando y las que faltan para la diversidad. Vamos a tener bloqueadores hormonales también. Vamos a tener... ¿Bloqueador hormonal? Sí, bloqueadores hormonales. Hablando de un poco los derechos de las infancias trans. También vamos a tener una agenda de derechos y salud con instituciones de salud y algunas otras instituciones que nos estarán acompañando. Y para finalizar, lo mencionábamos un poquito ayer, un tema un poco picante. Vamos a hablar de la salud y del placer en la diversidad. Que no está peleado y hablar un poquito justo de las enfermedades que pueden ocurrir, no específicamente cuando disfrutas de tu sexualidad, porque cuando hablamos de algo que ocurre con la sexualidad, se les llama infecciones de transmisión sexual y no, es verdad, no es solamente o exclusivo de la diversidad. Por ello es importante hablar de la salud y el placer en la diversidad y lo que implica hablar de ello. Hemos hablado muchas veces aquí de cómo, por ejemplo, el lenguaje incluyente, su importancia, que tiene que ver justo con visibilizar. Lo que es nombrado existe, el no nombrado no existe. Me parece también importante que las instituciones formen parte de esto porque al poner estos temas en la agenda, estás dándole esa visibilidad a esos miembros y a esos miembros de la comunidad. Me imagino que por ahí van estas iniciativas, pero que no debe ser algo exclusivo del mes de junio. De hecho, justo por ello es que lo estamos realizando. Es verdad que el foro cae en el mes de junio. Sin embargo, es importante hablar de las iniciativas que se están realizando. Hoy en día, por nombrar algunas, está la prohibición de los ECOCIG, la ley de infancias trans en Baja California. Vamos a hablar y tocar un poco de las que se están realizando y las que tenemos en mente en este momento y las que faltan todavía. Entre ellas también estará personal de la Asociación de Infancias Trans que va a hablar un poco de los derechos de las infancias trans, lo que hace falta y lo que las instituciones que conformamos la Secretaría de Salud y aquellas que no están en la Secretaría de Salud están realizando a favor de la diversidad y no solo en el mes de junio. Y de vigilancia, porque además estos temas, si no son vigilados por una autoridad, pues se prestan precisamente para que ocurran cosas por lo oscuro, que realmente no haya una regulación y es importante que haya regulación. Y seguridad para todas las personas que lo elijan. Exactamente. Como menciona Renato, esto es parte de una agenda de derechos que estamos impulsando en COFEPRIS. Y lo que mencionas, vigilancia. COFEPRIS, por supuesto, hace un trabajo de operación sanitaria y de vigilancia sobre medicamentos, como sobre otras industrias que regulamos. Y hemos puesto especial ojo, la mirada, por ejemplo, en los medicamentos de infecciones de transición sexual. Toda la población que se medica o que está medicada para que padece VIH-Sida, por ejemplo, tenemos un programa específico para ver qué tanto se está o encontrar si hay falsificación de estos tratamientos, por ejemplo. O tráfico ilegal de estos tratamientos. Y eso lo estamos haciendo a nivel nacional. Pues esto es importante para el diálogo y el foro del día de mañana, por ejemplo. Somos una institución que va a llegar a platicar sobre esos temas, a dialogar. Pero queremos escuchar a las comunidades. ¿Qué necesidades hay? ¿Por dónde tenemos que ir atendiendo? ¿Y dónde poner el foco como instituciones? Y me gusta mucho esto, lo que decías. No solamente es en junio, pero es un gran pretexto para conmemorar y acompañar a toda la comunidad cuando es el mes, el mes del orgullo. Y estamos utilizando esto como el pretexto, pero para que se sepa todo lo que se está haciendo durante el año, que no es solamente junio. Y que se va a hablar justamente de lo que se hace también con la salud, de todos estos derechos. Entonces, pues bueno, me imagino que estará abierto al público. Así es. Es entrada libre. Un poquito de spoiler que les queremos dar es que va a ser en el Centro Cultural Los Pinos, en el Salón Menciono Carranza. Es entrada libre. Pueden entrar en el momento que quieran. El horario es de 3 de la tarde a 7 y media de la noche. Y vamos a tener un pequeño espacio cultural donde va a haber una muestra de una exposición que se llama Memorias y Vivencias, que es llevada por artistas trans. Son pinturas creadas por ellas y va a estar bastante bueno. Yo les recomiendo que vayan, que se den una vuelta. Y como es en un espacio que, como bien lo comentaba Isaac en una plática que tuvimos, es un espacio que está abierto para todes. Y por ello es importante que se den un gran lugar. El Centro Cultural Los Pinos me parece un lugar que está muy bien aprovechado. Completamente. Estamos súper agradecidos con la Secretaría de Cultura que nos ha abierto ese espacio. Como ellos mismos lo dicen, este espacio que era dedicado a las élites del poder, ahora es la residencia oficial del Pueblo de México. Y pues qué mejor que dedicarlo en este mes a la comunidad. Sí, exacto. Y además eso, pues está abierto para todas las personas que quieran asistir y siempre informarnos y abrir también nuestra conciencia a la diversidad y a conocer todas estas cosas. Porque toda la diversidad, no conocerla porque no hay peor enemigo del ser humano que la ignorancia. Y creo que esto es un gran lugar y un gran pretexto para acercarnos. Entonces, ahí nos vemos entonces. Nos esperamos mañana. Claro que sí. Bueno, el evento se llama Segundo Foro Cofepris Diversa, un lugar de encuentro para la inclusión y la salud. Nos encontramos el día de mañana, 27 de junio, en el Centro Cultural Los Pinos. ¿A qué hora? Es de 3 de la tarde a 7 y media de la noche. Entonces, es entrada libre. Vayan, por favor. Va a estar muy bueno. Perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Isaac Renato. Gracias. Mucho éxito mañana también en el evento. Gracias. Gracias.